El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cash. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Napoleón Bonaparte escribió una frase matoncísima que dice Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. La palabra imposible no está en mi vocabulario. Así o más claro. Napoleón Bonaparte. Si crees en lo imposible, no te dejarás llevar por la masa enfurecida que te dice cómo debes de actuar. Porque hay gente que dice que esto no es posible. Bueno, si así hubiera pensado el creador de tantos inventos, las personas que han logrado utilizar la tecnología para idear nuevas formas de hacer las cosas, de acercarnos a la gente, si alguien hubiera dicho esto no es posible. Si Mark Zuckerberg hubiera dicho no es posible hacer una forma de comunicación como la que creó. Bueno, si Bill Gates no hubiera creído en él mismo y hubiera dicho no, ¿cómo se te ocurre que alguien va a poder hacer? Pues ya estuviéramos todos acabados. Si Galileo Galilei tampoco. No, 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 no. Pues ya para qué te digo platicando tantas personas. Las personas que creen en lo imposible mueven al mundo. A lo mejor tú crees que es imposible una relación o salvar una relación. Ya no lo digas. Ya no afirmes eso. En un ratito platico con la autora del libro. Así se llama el libro, que me gusta mucho. El título del libro se llama Convierte en Posible lo Imposible. Karina Welch está con nosotros. Martita, te saludo con gusto. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto me da que te pongas en contacto con un servidor a través del WhatsApp y te llamamos nosotros, Marta. Sí, muchísimas gracias. Estoy muy contenta por escucharlos y porque me llamaron. Llevo dos años escuchándolos y ustedes me han ayudado mucho, mucho, mucho. Ay, querida Marta, ¿en qué parte de Colombia te encuentras? En Bogotá. Bogotá. Voy a ir a Bogotá este año, Marta. Yo pronto te aviso. Ay, acá lo espero, doctor. Pero espero poderte saludar. Martita, dime una estrategia que tú hagas cuando dices, híjole, no voy a poder. ¿Qué te dices? ¿Qué haces cuando tú crees que no puedes hacer algo? ¿Crees que algo es imposible y lo logras? Pues la verdad, yo me recomiendo mucho a Dios y Él me da la fuerza. Él me da la fuerza para seguir adelante. Híjole, pues obviamente es uno de los puntos que yo quiero compartir con mi gente porque es verdad. Si tú crees en un ser supremo, tú crees en un poder superior, pues ya le hicimos, ¿no, Marta? Sí, señor, sí, señor. Muy cierto. Bueno, qué bueno que te encomiendas. Y para mucha gente también es importante la meditación. Ah, sí, también, sí, doctor. Y decía mi abuela, doña Pola, Marta, decía, doña Pola era una mujer muy sabia, mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella decía, aunque nada más estudió hasta el tercero de primaria, decía, mijito, ey, Cesarín, la vida es movimiento. Cuando iba a quejarme con ella por algo, bueno, muévase, hágalo ahorita. Ándele, ¿qué tiene que hacer ahorita para que eso se haga? Pues, abuela, es que está bien difícil el examen. Órale, vaya por el libro ahorita, vaya por la estampita, porque antes comprábamos estampitas, ¿te acuerdas? Para poder estudiar ciertos temas. Ándele, vaya ahorita, porque la vida es movimiento. Su frase era, la vida es movimiento. Y sí sirve. Ayuda mucho, amiga. Sí, señor, mucho, mucho. Y las ganas que no le tenga, ¿no? Ah, claro, por supuesto, porque así empieza todo en la intención. Hay gente que no tiene ganas, pues, ¿qué quiere lograr lo que no se puede? Oye, te saludo con mucho gusto, Marta. Gracias por estarnos escuchando en Colombia, en Bogotá, Colombia. Gracias, doctora César. Yo ando muy pendiente de esos programas. Y me han ayudado mucho y los felicito. Y espero que cuando vengan acá a Colombia, nos podamos ver. Así será, Marta, decretado. Sí, señora, así será. Hasta muy pronto, Marta. Nos vemos pronto en Colombia. Bendiciones. Bueno, que Dios lo bendiga. Bendiciones. Y también gracias a tanta gente que me escucha en el internet. Mira, en el WhatsApp nos dicen, en Filadelfia te estoy escuchando. Gracias. Es que a veces me asombro. ¿Dónde están en vivo escuchando el programa ahorita? ¿En Venecia? ¿Cuándo te imaginaste, Joel? Esta persona que dice, soy de Venezuela, vivo aquí en Venecia, trabajo en un restaurante y me encanta escucharte en vivo todos los días y pone la estación en la que está sintonizándonos. ¡Qué alegría! ¡Qué padre! Y es que ahora con la tecnología nos damos cuenta hasta dónde llega la señal del placer de vivir. Y nos gustaría a nosotros recibir esos mensajes. Una nota de voz. Doctor, yo lo escucho en ciudad. Ándale. Hágame el favor de grabarlo ahorita, la nota de voz, para que te escuches en el programa. Una nota de voz. Doctor, yo lo escucho. Yo escucho por el placer de vivir. En... Y di lo que quieras. Cortita la nota. Sí, cortita. Te puedo poner, a ver, ahí te va el WhatsApp, más 521-8128-610-170 y te prometo que pongo tu nota de voz. Y la pongo en los próximos programas. No te vayas ahoritita. Te voy a decir cómo convertir en posible lo que crees que es imposible. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Convierte en posible lo imposible. Una frase que para muchos puede ser una frase coco-wash, motivadora al 100% y decir, ay, pues sí, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo aplicarlo? Me alegra mucho recibir en este programa a Karina Welch, que es conferencista internacional, autora del libro, con el mismo título, Convierte en posible lo imposible. Experta en desarrollo humano y en PNL. Querida Karina, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, César. Muy feliz. Muchas gracias de estar compartiendo el día de hoy en tu programa. Oye, ¿cómo se ha vendido tu libro, amiga? ¿Felicidades? Muchísimas gracias. La verdad es que muy contenta de poder llegar a las personas por medio de mi mensaje en este libro y compartirles herramientas poderosas para poder transformar su vida. A ver, hablando de herramientas poderosas, eso es lo que quiere mi público. Quiere comida digerida y en la boquita. Así es que una herramienta para convertir en posible lo imposible. Quisiera que nos fuéramos al grano, Karina, para aprovecharte al máximo. Claro que sí. Claro que sí, César. Bueno, pues principalmente es partir desde nuestro nivel de conciencia y hoy en día muchas personas hablan de la conciencia, pero partir de lo que es verdaderamente el conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra propia existencia y seguir nuestro llamado interior. Todos tenemos un llamado y esa voz desde nuestro interior, llevarla al exterior. Una de las herramientas que comparto en el método que he desarrollado que se llama neurotransformación cuántica es transformar nuestra realidad por medio de nuestra conversación. Es decir, nuevas conversaciones que puedan sostener una nueva realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas quiere cambiar su vida, pero quiere seguir siendo la misma persona. Y para poder transformar nuestra vida, el primer paso es ser diferente, es ser una nueva persona y dejar de ser siempre los mismos. A ver, pero dices cambiar nuestro diálogo. ¿A qué te refieres cuando, para lograr lo posible, lo imposible, cómo cambiaría mi diálogo? Para empezar, las conversaciones crean. Es una energía creadora. Es nuestra principal herramienta con la que creamos. Y muchas personas le llaman afirmaciones, algunos le llaman declaraciones. Yo en esta parte de lo que es neurotransformación cuántica le llamo declaraciones poderosas. Es decir, ¿qué es lo que estoy creando? Y algo muy importante es hacernos, esta es una de las herramientas poderosas, hacernos la pregunta a nosotros mismos de qué conversaciones nos están utilizando. Es decir, ¿qué es lo que yo digo todos los días y que repito todos los días, que está configurando mi cerebro para estar emitiendo y recibiendo señales de todo el universo y con las cuales estoy manifestando a nivel físico esos resultados que tal vez no me gustan o con los que tal vez no me siento satisfecho? ¿Tú no le dices afirmaciones, le dices declaraciones o le dices qué palabra te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Declaraciones poderosas. A ver, dime una declaración poderosa que el público pueda decir a partir de hoy y que va a cambiar su realidad. Ok, una declaración poderosa de neurotransformación cuántica. Primero que nada es reconocer, yo soy, aquí estoy. Desde el momento en que yo reconozco la palabra yo soy, estoy creando. Yo soy potencial infinito. Yo soy más que este cuerpo físico. Yo soy conciencia pura. Yo soy un ser espiritual. Yo soy un alma en un cuerpo. Yo soy un ser espiritual con una misión espiritual. Porque hemos sido programados para el mundo físico. Pero la esencia de la vida no solamente es lo que vemos. La esencia de la vida, la verdadera esencia de la vida, es la energía. Es lo que no vemos. Es el mundo invisible. Y eso es lo que hay que recordarnos todos los días para no olvidarnos de quiénes somos verdaderamente y de poder crear milagros en nuestra vida. Y estas declaraciones no solamente van a cambiar nuestra realidad solo por decirlas o desearlas. Hay tres puntos importantes con las que vamos a abrir nuevas posibilidades, crear nuevas sincronicidades, inclusive crear milagros en nuestras vidas. Y antes de preguntarte cuáles son, mi querida Karina Welch, esas tres acciones para crear esos milagros en nuestras vidas, y a ti que me estás escuchando, te aseguro que estas tres estrategias que te va a decir Karina Welch van a hacer que lo que crees que es imposible se pueda hacer posible. Estás en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Tengo en la línea a Karina Welch, autora del libro Convierte en posible lo imposible. Ha estado interesantísimo. Ella dice que es importantísimo los decretos, o quieres decirle afirmaciones, o le quieres decir como ella le maneja declaraciones. Es muy importante que te verifiques tu diálogo, las declaraciones que te haces cuando vas manejando tu diálogo interior. Por eso no pasan los milagros. Karina Welch, dijiste que ibas a compartir tres puntos para que los milagros sucedan, para convertir en posible lo imposible. El primero es información. ¿Qué información por medio de un programa que todos tenemos en nuestro ADN, que es la curiosidad? ¿Qué información es de la que me estoy nutriendo? Porque esa información también está creando mi realidad desde el nivel inconsciente, que es lo que manifiesta el 95% de nuestros resultados. La segunda, la primera es muy importante. ¿De qué me estoy llenando? ¿Qué programas veo? ¿Con quién platico? ¿Qué basura estoy escuchando? ¿Qué bendiciones escucho? ¿Qué mensajes positivos escucho? ¿Vamos bien? ¿Así o más claro? Exactamente, mi querido César. Número dos. El número dos es energía. Es decir, toda esa energía y cuál es la energía que estoy manifestando. ¿Qué es lo que en emociones, porque las emociones también se convierten en el campo vibracional, en ese campo magnético que está atrayendo esas situaciones a mi vida? Entonces, ¿qué energías, con qué emociones estoy manifestando, inclusive los retos o desafíos que tal vez pueda estar viviendo? ¿Las mismas energías que emito son las mismas que recibo? Sí, nosotros somos seres de hábitos. Entonces, por lo regular, esas emociones que repetimos todos los días son esas emociones que se convierten en lo que llamamos destino. Es decir, en estar repitiendo mismas situaciones y que nosotros tenemos el poder de cambiarnos, pero hay que ir a nuestras emociones. Claro. Porque eso es la energía, ese es el patrón vibracional que nosotros emitimos energéticamente. Por medio de nuestras emociones es lo que estamos creando en esta vida. ¿Y cuál es la tercera, mi querida Karina Welch? La tercera es movimiento, mi querido César. Si nosotros no nos movemos del lugar, si nosotros no tomamos acción, es imposible que podamos cambiar nuestra vida o crear una nueva vida y convertir en posible aquello que creíamos que era imposible. Hay que movernos del lugar. Hay que, muchas veces, el movernos del lugar implica estar incómodos. Pero esa incomodidad es la que nos lleva al crecimiento continuo. Querida Karina Welch, mira, hablaste de una manera tan práctica, creo que esto le abrió los ojos. A mí me ayudaste demasiado con esto que acabas de decir. Para poder hacer posible lo imposible, primero, ¿qué información me estoy nutriendo? ¿Con quién me junto? ¿Qué me habla? ¿Qué me dice? ¿Qué programas veo? ¿Qué leo? Dos, ¿qué energía emito? ¿Qué es la misma energía que voy a recibir? Porque esas energías son las emociones. Y tres, ponte en movimiento, porque las cosas suceden cuando nos movemos. Y si nos movemos en un lugar que no me agrada, pues a veces es para mi crecimiento. ¿Estoy bien con este resumen o estoy mal? Completamente en sincronía, mi querido César. Ay, querida Karina. De veras, aprovecho para agradecerte por el maravilloso libro que tienes, Convierte lo posible y lo imposible. Convierte en posible y lo imposible. ¿Lo pueden encontrar también en Amazon? Así es, mi querido César. Está en Amazon disponible. De hecho, estoy muy agradecida infinitamente porque estamos posicionados gracias a las personas que han conectado con este mensaje. Estamos posicionados en los libros en los 100 más vendidos en Amazon, en dos categorías. Querida Karina Welch, rápidamente, porque se me acabó el tiempo, ¿dónde te puede encontrar el público? Con muchísimo gusto. Redes sociales, Facebook. Estoy como Karina Welch. Karina con K y Welch W-E-L-S-H. También en Instagram, en YouTube. Me pueden encontrar así, mi querido César. Gracias, Karina Welch. Bendiciones y gracias por esta valiosa información. Gracias a ti. Y muy agradecida por haber compartido hoy en tu programa. Hasta muy pronto, Karina Welch. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.